Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Bueno, y acá estamos para disfrutar de uno de los puntos que ha tenido una concurrencia fantástica en esta temporada turística que es Termas del Daimán. Se largó hasta allí José Enrique Leivas, habló con turismo, turismo interno, pero también con extranjeros que llegan hasta Termas del Daimán, lo consideran un lugar realmente paradisíaco, y disfrutaron y siguen disfrutando a más no poder. Gracias compañeros, estamos comunicados gracias a la tecnología 5G de Antel y de los equipos de última generación Motorola. Hoy nos encontramos en Termas del Daimán y consultamos a los distintos turistas que nos visitan cómo lo están pasando en este fin de semana aquí en el destino Termas. Estamos con turistas aquí en Termas del Daimán, ¿nombre? Janet. ¿De dónde? De Montevideo. ¿De qué parte? De buceo. De buceo. ¿Por qué salto? Porque hace 30 años que vengo y no lo cambio por nada. Hace muchos, muchos años. ¿Viene en verano o en otra estación? Enero, febrero siempre. Sí. Vine en agosto, pero no me gustó mucho. Muy frío, muy frío para mí. ¿Viene sola o viene acompañada? No, mi esposo. Anda por acá, acá. ¿Distutando? Sí, sí, a pleno. Ya hoy nueve días, mañana nos vamos. Ah, bien. ¿Y cómo encontraron los precios aquí? Bien, bien, así de bien. Donde estamos quedándonos, sí. Tenemos para almorzar, cenar y bien. ¿Los servicios? Excelente, como siempre. Como siempre. Sí, sí. La verdad que un gusto, un gusto venir. Ahí viene mi esposo. Ahí viene, sí, el hombre. Disfrutando de este parque. ¿Cómo anda? Bien, bien usted. ¿Nombre? Carlos. Carlos, también de Montevideo. Sí, Montevideo, sí. ¿Distutando? Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Siempre, todos los años venimos acá. Y es 15 días, venimos siempre. Ahora es un clima especial. Sí, ahora sí, sí, la verdad que sí. Vinimos con miedo porque que llovía, que no llovía. Vinimos con miedo a esta vuelta, pero siempre venimos bien. A ver, estamos con... Martina. ¿Y? Paula. ¿De dónde son? Montevideo. ¿De qué parte? De Parque Valle. ¿Por qué salto? Porque ama las termas, la lena. ¿Qué es lo que más te gusta de las termas? Las piscinas, sí. ¿Sos de ir a algún parque o venís acá a las termas? Acá y a Cuamanía. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta estar, tipo, con calor y en la piscina. Está buenísimo. Sí. Y los toboganes de Cuamanía, todo. Aparte, hoy un día especial acá. Sí, sí. Fuimos a Cuamanía, estuvimos ahí un rato, nos tiramos los toboganes, después vinimos para acá. ¿Te tiraste los toboganes? Sí. ¿No te dio miedo? Al principio sí. ¿Sí? ¿Todo se tiró? Sí, sí. ¿Juegan con la pelota y todo acá, sin drama? Pelotas. La verdad que más estamos venidos. Lentes de agua. Busca pelotitas. ¿Vuelven a visitar? Sí, siempre venimos. Sí. Bueno, disfruten. Gracias. Lorena. ¿De dónde? De acá, de Salto. ¿De Salto? Bueno, disfrutando un día especial hoy. Divino, se presta hoy. Divino. Aparte, el clima está ideal. Ideal para el agua caliente hoy. ¿Con quién estás acompañada? Sí, vine con mi esposo, mi madre, mi hermana y mi hijo. Aprovecharon. Ah, sí, sí. Ahora estoy tranquila, sola. ¿Son de pasar todo el día acá? Mirá, hoy venimos de tarde, pero a veces tratamos de venir mañana, lo que se preste, lo que se preste para venir, aprovechamos y venimos. Hoy venimos de tarde, hoy venimos de tarde. Vamos a estar la nochecita. ¿Son de quedarse en estas piscinas o pasan a otras dos piscinas? No, somos de cambiar. Estamos acostumbrados al agua caliente, entonces ya menos que la disfrutamos, aprovechamos todas. Con Julieta. ¿De dónde sos? En Uruguay, Montevideo. ¿De Montevideo? ¿De qué parte? ¿Cómo que? Montevideo, o sea, del cerro, no sé. Ah, del cerro, Montevideo. ¿Con familia acá? Sí, vine hoy con mi... hoy vinimos desde... viajamos hacia Brasil, hacia Florianópolis, y luego fuimos para Bellumión porque yo tengo unos familiares, mi bisabuela y eso. Y está, después viajamos ahora a Salto, tengo a mi sobrinita que es Renata, y ya, y mañana nos vamos directo para Montevideo de nuevo. ¿Te gustó Salto? Sí, he ido desde chiquita. Ah, ya lo conocía. Ya, ya lo conocía. Ya, ya lo conocía también. ¿Y qué tal? Palabra, está lindo. Me gustan las termas. Bueno. Yo le digo a mis padres, que vengan las termas. Bueno, Gonzalo. ¿De dónde? De acá de Salto. Disfrutando un día especial hoy aquí en termas. Lindo el día, muy lindo el día. Bueno, solo, acompañado. Con mi hijo Valentín acá. Hola, Valentín. Hola. ¿Cómo está el agua, Valentín? Está linda. ¿Sí? Sí. ¿Tú vas a ir al castillito allá, a los juegos, no? ¿Eh? ¿O te gusta más esta piscina? No, me gusta más esta piscina. ¿Está buena? Sí. ¿No está honda? No. ¿No? ¿Nadada y todo? Sí. ¿Se disfruta? Sí, muy lindo, muy lindo acá las termas. Y aparte de un clima especial, ¿no? En verano, que generalmente no está tan calor. Claro. Bueno, que sigan disfrutando. Muchas gracias. Igualmente. A ver, ahora estamos con... Guillermo Mayer. ¿De Brasil? De Brasil. En la región central, en Santa María. Bueno, ¿por qué salto? ¿Por qué salto? Porque amigos nuestros nos indicaron y ser muy bueno acá. Y realmente, nos estamos el primer día y estamos gustando mucho. Es muy especial la agua. Vamos a ficar unos cuantos días acá. ¿Qué bien? ¿Estás solo, acompañado? Nos estamos, nosotros, el casal, apenas. ¿Qué bien? ¿Nombre? Deisi. Bueno, ¿y qué? ¿Se disfruta aquí? ¿Están pasando bien? Todo bien, todo bien. Maravilloso. ¿Cómo encontraron los precios acá? Estamos con dificultad, ¿de real? Los precios, la relación de un cambio, muchas veces no acepta nuestra moeda o que no vea problema, pero siempre hay condiciones de sí, de acertar. ¿Vocí vas a los mejores lugares? Ahora, la alimentación, ella es más cara que la nuestra lá, con certeza. Pero es muy buena también, la carne de Uruguay, o especial de Uruguay. Bueno, a ver los nombres. Francesca presentado. Luna. Atenas. Bueno, ellas quieren presentar un baile. ¿Qué tipo de baile es? A ver. Un baile de reggaetón. A ver, uno, dos, tres. Compañeros, nos despedimos desde Termas del Deimán, pero antes les recordamos que estamos comunicados gracias a la tecnología 5G de Antel y de los equipos de última generación Motorola. En cámara, Ezequiel Leibas, el informe, José Enrique Leibas, para todo Uruguay. Bueno, cuando volvamos, en el último bloque, les invitamos a hacer algo de playa y también a juntar algunos caracolitos. Y te va a venir.